Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta chacha, quiero que me des, que me des papaya Estás en tu casa tan triste y tan sola, nada que hacer y estás picándote la cola Yo te recomiendo para tu calentura, que vayas a la tienda por un bote de pintura Consigas un mango, el mango de un hacha, yo te lo usarte en la cucaracha Si no te es suficiente y no te prendió la mecha, sigues caliente y no quedas insatisfecha Ve por un mango, el mango de un martillo, ponle bastelina y métetelo en el fundillo Si ya se te acabó toda la bastelina, pues un güey de azul parado en una esquina Que estás esperando pa' pintarlo de rojo, no lo pintes café, casi no me lo puedo Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta chacha Yo quiero que me des, que me des papaya Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para Mi corazón, se me para, mi corazón, se me para No sé y no me importa con quien te haya metido, pero este culo parece radioactivo No quiero ser rancho positivo, por eso me pongo doble preservativo Y es que me gusta tu pelo rudo, que a veces contigo me pongo muy duro Y es que me gusta tanto tu pelo Que cada que te miro me crece, porque cada que te miro me crece esta pena Aliviana, me llorpa, mandarle un mensaje, me pone de bala, me lleva el coraje Rastaman, rastaman, rastamanita, parece una botella de chaparrita Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta chacha Quiero que me des, que me des papaya Quiero comprar bordido para que me báile mal pegadito Quiero comprar la tachilla para que yo pueda hacerle chichilla Quiero bailar con la rasta, yo quiero bailar con la rasta bandita Porque ella es como una botella, ella es una botella de chaparrita Se ves bella, se ves bella, levanta la cara para que te mella Rastaman, rastaman, rastamanita, parece una botella de chaparrita Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para Mi corazón, se me para, mi corazón, se me para Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta chacha Quiero que me des, que me des papaya 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 ¡Oh, you got that one, right? ¡Oh, thank you! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Oh, you got it!